1, 2, 3. ¿Cómo se cuenta esto? 1, 2, 3, 1, 2. Vamos a preguntar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.